Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos al luce, déjanos al luce Yo ya no puedo seguirte amando Este calvario me va a matar Tú de la vida andarás gozando Pero algún día vas a llorar Ya no quiero seguir esta vida Ya no puedo con este sufrir Yo que siempre te hice consentida No esperaba que fueras así Déjanos al luce Que no miras que me ando muriendo Que no miras que todo es por ti Que no miras que ya ando entregando el alma Todo por verte Ya no aguanto este sufrir Ya no quiero seguir esta vida Ya no puedo con este sufrir Yo que siempre te hice consentida No esperaba que no esperaba que fueras así Que no miras que me ando muriendo Que no miras que me ando muriendo Si no me ando muriendo Que no me ando muriendo